Descubre el poder del Código Sagrado 725 del Arcángel Chamuel. Esta meditación activa a través del mantra de los Códigos Sagrados 725 busca conectarnos con el amor del Arcángel Chamuel. El Arcángel Chamuel se encarga de las relaciones de pareja, encontrar tu alma gemela, el amor, la empatía, la ternura, la bondad y comprensión. Su color es el rosa, el color del corazón. Y su día es el martes. Vamos a inhalar y exhalar por la nariz, conectándonos con esta energía de amor, de bondad. Conectándonos con nuestro corazón. Coloca tus manos en el centro de tu corazón. Siente como palpita. Siente como cada latido es la oportunidad de algo maravilloso. La oportunidad de amarte. Vamos a activar juntos el Código Sagrado 725 del Arcángel Chamuel a través de 45 afirmaciones. Las voy a decir y al finalizar por favor acompáñame con el número 725. Activo aquí y ahora, desde mi corazón, con todo el amor que tengo para mí y para el mundo, el Código Sagrado 725 del Arcángel Chamuel. Comencemos. El Arcángel Chamuel es el guardián del amor y la compasión en mi vida. 725 Confío en el poder del Arcángel Chamuel para sanar y fortalecer mis relaciones. 725 Chamuel me ayuda a encontrar el amor y la armonía en todas mis interacciones. 725 Me siento amado y apoyado por la presencia del Arcángel Chamuel en mi vida. 725 El Arcángel Chamuel me guía hacia relaciones saludables y amorosas. 725 Chamuel Disuelve cualquier resentimiento o discordia en mis relaciones. 725 Confío en la sabiduría del Arcángel Chamuel para encontrar el amor verdadero y duradero. 725 Chamuel me ayuda a perdonar y liberar cualquier carga emocional pasada. 725 Estoy abierto a recibir y dar amor incondicional con la guía del Arcángel Chamuel. 725 El Arcángel Chamuel me conecta con la energía del amor divino en mi interior. 725 Me siento en paz y armonía cuando invoco la presencia del Arcángel Chamuel en mi vida. 725 Chamuel me ayuda a encontrar la belleza y el amor en todas las situaciones de mi vida. 725 Confío en el poder del Arcángel Chamuel para abrir mi corazón a nuevas experiencias de amor. 725 725 Chamuel me guía hacia el autodescubrimiento y la aceptación incondicional de mí mismo. 725 Estoy rodeado de amor y protección cuando invoco al Arcángel Chamuel. 725 El Arcángel Chamuel me ayuda a encontrar la paz y la serenidad en mis relaciones. 725 Chamuel me enseña a amar y a valorar a los demás sin juzgar. 725 Confío en la guía divina del Arcángel Chamuel en mi búsqueda del amor verdadero. 725 El Arcángel Chamuel me ayuda a encontrar la belleza en todas las personas, incluyéndome a mí mismo. 725 Me siento inspirado por el amor incondicional y la compasión del Arcángel Chamuel. 725 El Arcángel Chamuel me ayuda a sanar cualquier herida emocional en mis relaciones pasadas. 725 Chamuel me guía hacia el perdón y la reconciliación con aquellos que me han lastimado. 725 Confío en el poder del Arcángel Chamuel para encontrar la paz y la armonía en mi vida familiar. 725 El Arcángel Chamuel me ayuda a encontrar la claridad y la sabiduría en mis decisiones relacionadas con el amor. 725 Estoy agradecido por el amor y la compasión que el Arcángel Chamuel me brinda apoyo y consuelo en momentos de soledad y tristeza. 725 Chamuel me guía hacia la apertura y la honestidad de mis relaciones. 725 Confío en la guía y la protección del Arcángel Chamuel en todas mis interacciones sociales. 725 El Arcángel Chamuel me ayuda a encontrar el propósito y la satisfacción en mis relaciones. 725 725 El Arcángel Chamuel me guía hacia la reconciliación y la curación en las relaciones fracturadas. 725 725 Confío en la sabiduría del Arcángel Chamuel para resolver cualquier conflicto con el amor. 725 Chamuel me ayuda a manifestar relaciones basadas en las relaciones basadas en la honestidad y la autenticidad. 725 Estoy rodeado de la luz del amor divino gracias a la presencia del Arcángel Chamuel. 725 El Arcángel Chamuel me enseña a amar y respetar a todas las criaturas del universo. 725 El Arcángel Chamuel me guía hacia la apreciación y gratitud por el amor presente en mi vida. 725 Confío en el poder del Arcángel Chamuel para atraer el amor y la felicidad a mi vida. 725 Chamuel me ayuda a encontrar la belleza y el amor en mí mismo, tal como soy. 725 Me siento empoderado por la presencia amorosa del Arcángel Chamuel a mi lado. 725 El Arcángel Chamuel me ayuda a encontrar el equilibrio entre el amor propio y el amor por los demás. 725 El Arcángel Chamuel me guía hacia la compasión y la bondad en todas mis interacciones. 725 Confío en la guía divina del Arcángel Chamuel para construir relaciones basadas en el amor verdadero. 725 Chamuel me ayuda a encontrar el propósito y la plenitud en mis relaciones románticas. 725 Estoy agradecido por el amor y la sabiduría que el Arcángel Chamuel trae a mi vida. 725 Inhala y exhala, sigue abrazando tu corazón y sigue conectado con la energía y la guía amorosa del Arcángel Chamuel. Recuerda que siempre puedes invocar su presencia y pedir su ayuda cuando así lo necesites. 825 Vuelve cada martes a conectarte con la energía del Arcángel Chamuel. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente.